La escuela de la vida Mira Atención Pon también todo No, puedes elegir Puedes elegir Yoga caliente Hombre, me interesa mucho Yo hago yoga caliente Caminar También Marvel No Correr También Películas También Bueno, si te sale un currito, oye Cocina vegana Eh... Fortnite, ¿te interesa el Fortnite? Nada Bueno, pero si es para salir por la noche, Fortnite No, pero Fortnite Fortnite es un juego, idiota Pero tú durante el día no vas a poder quedar Pero que Fortnite no ¿Cómo que no? Fortnite, ¿cuándo vas a quedar? Si eres madre, tía, Fortnite Mira, buceo libre Buceo libre Tour gastronómico, sí, porque hay que comérselo todo Eso tienes que aprender Cuarto de escape También te interesa Porque una puerta de salida Ah, escape Escape room Ah, pues yo pensaba que era una puerta de salida Por si hay que salir corriendo Salir de compras también Pero dale a todo Dale a todo Memes Te encantan Viaje largo por carretera Para conocerse Y que tenga las manos ocupadas Esto es importante Viaje largo por carretera Así, tía, no te mete en mano de gratis Viaje largo por carretera No, es interesante Yo también me puse muchas cosas Broadway, ¿quieres? Sí, por favor Broadway, sí Maratonear series También También Que vea la tuya Bitcoin Oye, Bitcoin Y si te paga Bueno, pues venga Oye, cerveza artesanal Oye, pero ¿esto qué es? Esto es comida al Mercadona Criptomonedas también Te pongo de todo, tía Bienes raíces Bienes raíces Bueno, pues ya está Te lo... Ramen ¿Sí? Ramen No, ramen no Que como te venga un tío Con la picha Como un fideo chino No, esto no Fuera